Javi, ¿sabes de qué me acordé? Tengo varios saludos por enviar a algunos suscriptores, van a aparecer acá un saludo muy especial. Mientras tanto, Javi, cuéntanos, ¿hace cuánto nos distinguimos? ¿Y en qué momento nos distinguimos? Nos conocimos en una competencia de habilidades técnicas en mecánica. ¿Qué sube en el 2018? En el 2018, con Javier llegamos a la final de un concurso de mecánica a nivel nacional, ya habíamos clasificado a la final, y nos fue muy, muy bien. ¿Qué pasó ese año, Javi? Pues quedamos entre los ocho, entre los ocho mejores técnicos a nivel país, y ya en la final, pues quedamos, tú quedaste en el primer lugar, yo quedé en el segundo, y nos han llevado a India. ¿Y qué fuimos a hacer a India? A India fuimos a otro concurso de habilidades técnicas a nivel mundial. Fuimos a representar a Colombia, nos fue muy bien, ganamos en tres de seis categorías. The next category, a very special one, Special Jury Award. Any guesses who's taking this? Special Jury Award. I'm going to show it to them, and they're going to share it with you. It's Colombia. Colombia. Conocimos el Taj Mahal, fuimos a Dubai, nos comimos cosas raras. Javi se alentó con todos esos spicy, queda todo picante, muy bacano. Ahí les vamos a estar contando más cositas. Entonces, les recuerdo, pues el tema, en la manera que le podemos de pronto ayudar a Javier, por el tema del incidente que tuvo, porque hay como 28, 30 motos que responder. Sí, tenemos 30 motos incineradas. Y, pues, el tema de la aseguradora no cubre eso. Entonces, pues, bueno, estamos ahí trabajando a ver cómo solucionamos. Javi, gracias por invitarme aquí a Zona Motriz a tu casa. Pues, Cristian, muchísimas gracias por tu visita. Te esperamos nuevamente por acá. Y todos los amigos de Finsermoto, cuando vengan a Medellín, por favor, visítenos. Ey, muchas gracias por vernos. Finally here, the reason that we all are here today.